¿Qué es un despoblado? Pero ya falta poco. Por acá vive un curandero muy famoso. ¿Y para qué quiere un curandero si yo soy sano? Si sos sano, pero estás ojeado. Alguien te hizo un daño, ¿te das cuenta? Por eso no podés conseguir trabajo. Por eso no te podés casar con Adriana. Lo que pasa es que yo no creo en estas cosas. Está bien, vos no creas en estas cosas, pero vos querés conseguir trabajo. Claro. ¿Te querés casar con Adriana? Sí. Entonces vamos. Vamos, vamos, vamos. Oye, ¿quién va a venir hasta acá para ver a este curandero, eh? Somos los únicos pelotudos. Sí, tenés razón. Sí, sí, mirá. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde me trajiste? ¿Alita al par? No sé a quién, che. ¿Cholipas, muchachos? No, gracias. Son hechos con chanchos criados por el Pai José. El chancho, son vos, mirá lo que sé. No te metas con la jefe. Perdón, maestro. ¿Cómo se hace para ver al Pai José? ¿Es la primera vez que viene? Sí. Tiene que sacar el número allí. Dale, saca. El 82. ¿Faltan mucho para que entremos? Y van por el 67. Ah, enseguida. No, no, enseguida no. Usted tiene el J82. Y vamos por el B67. O sea que faltan como 700 personas. ¿700 personas? Sí, sí. No, venimos la semana que viene. Vámonos. No, 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 enseguida entras y atiendes de a 40. No, vayas y comas un choripal. Mientras tanto yo me voy a bailar un ratito a la discoteca. ¿A bailar? ¿A dónde vas? A bailar, dije. Es un optimista este. Pero mirá, es un perro. Es un puterío esto. ¿Qué te importa? Nada, vamos, marcado, vamos. Por favor, tienen que explicar rápido su problema y tener ya en la mano su donación. ¿Sí, de cuánto será la donación? Si lo que uno pueda, pienso. Igual arranquemos con una lucuita. No, un autón es muy poco. Para vos, para mí es una fortuna. Dale diez, no seas miserable. ¿Cómo se ve que no es tuya? Ahí sale el pay. Sí. Sí. Bienvenidos, hermanos. Gracias, padre. Qué cara de chanta tienes, callado. Hermanos, te recuerdo que yo no juro ni hago milagros. Yo solamente le transmito la energía. Solo ustedes se mismos los que se van a curar con su propia sed. ¿Ya? Ya. ¿Qué llamas esto, ya? Shhh. Ya. Bien. 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 Ahora repitan todos conmigo. Hay que tener sed. Hay que tener sed. Muy bien. Veo que tenemos mucha energía positiva. Hoy vamos a poder hacer mucho bien. Hermano Roberto. Sí, pai. ¿Tenemos algún caso especial? Hay una hermana que necesita su ayuda. Hermana, venga. Cuéntenos su problema. Venga, hermana. Sí. Como puede, hermana. Venga. Pobre mujer, está hecha pelota. No, usted no. Mirá, señora. ¿Cuál es de nuestro caso? Sí, pai. Resulta que yo tengo parálisis desde los tres años. He visto toda clase de médicos y de especialistas y de doctores. Y ninguno ha podido solucionar mi caso, pai. Usted es mi única esperanza. ¡Cúreme, pai! ¡Cúreme! No, hermana. Eres tú misma la que se va a curar con su propia fe. Nosotros solamente te vamos a transmitir energía. ¡Hermano! Pongamos toda nuestra fe para curar a la hermana. ¡Tienes que curarte! ¡Tienes que curarte! ¡Tienes que curarte! Deja las muletas. Deja las muletas. Deja la otra. ¡Estás curada! ¡Pai, me estoy curada! ¡Pai, me he curado, pai! ¡Hermanos, el pai me curó! ¡Hermanos, el pai me curó! ¡Mirá! ¡Mirá, hermanos! ¡El pai me curó! ¡La curó! ¡Qué maravilla, ¿no? Sí, pero dígale que pare, si no se va a hacer mierda de nuevo. Hermano Roberto, ¿tenemos algún otro caso especial? No, pai. Toda esa gente necesita su ayuda. Bien, entonces comencemos. ¡Hermanos! Ya se le va a arreglar. Mi marido se fue de casa, maestro. ¡Ya se le va a arreglar! ¿Cómo le va, pai? Ya se le va a arreglar. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Ya se le va a arreglar. ¿Te va a arreglar mucho? ¡Lo saludé! Me dijo ya se le va a arreglar y me llevó la plata. ¿Para qué lo saludaste? Te dijeron que le contaras el problema, no que lo saludases. Bueno, la primera vez que lo veo me pareció correcto saludarlo. Y le golpe se chivó porque le diste poco. ¿Y ahora qué hacemos? Nos quedamos acá, pero esta vez dale un billete de 50. ¿Me parece? Mirá, ahí salió el pai. Che, ¿no serán muchos 50 australes? Ah, vale, ¿querés? Hermana, venga y cuéntenos su caso. ¿Qué es lo mismo de antes? Pozo loco, debe ser parecida. ¿Qué es parecida a la misma? El hijo ahora es la lista y digo, ay, 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 uvas, rrrrra. Que veo un montón de especialistas, médicos. Y no, yo puedo hacer nada para eso, vino a ver mi amiga. Y vos, usted es la única esperanza. Que yo soy la única esperanza. Úrreme, úrreme, pai, úrreme. Sí, no, es una curada, pero es una hermana, porque cuando... Oye, perdón. ¡Hermanos! ¡Poyamos toda nuestra fe para curar a la hermana! ¿Qué digo que es la misma? No seas tan desconfiado, Alberto. Ya estás curada, levántate. ¡Vamos! ¡Camina, cabezona! Mira, mira, ya empezó para la fila. Y ya sabes, eh, nada de saludos. Habla rápido, muestrale bien los 50 pesos. Ya se te va a arreglar. Ya se te va a arreglar. Ay, mi hijo se agarró la culebrilla. Por favor, sálvenlo. Ya se te va a arreglar. Mi problema es el siguiente. Yo trabajaba en una empresa de seguridad, Álvarez, y don Álvarez me dijo que lo pusiera debajo del cuadro, no detrás del cuadro. Ya se te va a arreglar. No me dejó terminar. No me dejó terminar. Es que no le podés contar historias de tu vida. Le tenés que decir que buscas trabajo, que te querés casar con Adriana, nada más. No me va a escuchar. Mostrá un billete de Sinautrales. Sinautrales, pero vos sos loco, no tengo para comer y me da Sinautrales. Alberto, si querés recibir, tenés que dar. Despacio, hermano. Ven. Cuídalo en tu casa, hermana. Pai, mi caso es fatal. Yo iba caminando por la calle la otra semana y no vi un pozo, Pai, que estaba en la calle. Entonces tropecé y me fui adentro del pozo y no hay más remedio. Los médicos dijeron que iba a quedar coja para toda la vida, Pai. Es la misma de siempre. No seas cabezadura. Oíme, acá nos están aparando, nos afana la plata y no te avivás vos, me parece. Si no tenés fe, no te vas a curar nunca. Mmm, qué fe, qué fe. Hermanos, hermanos, me curó, me curó. El Pai me curó. Anda la mierda. ¿Qué haces? Bueno, bueno, ahí viene el Pai. Ya se le va a arreglar. A ver si esta abuela me mantiene. Ya se le va a arreglar. Ya se le va a arreglar. Yo trabajaba en caca de seguridad. Ya se le va a arreglar. Ay, me escuchame, eh. Ay, me apretaron un huevo. Ay, me apretaron un huevo.